Cientos de vidas cambiadas. Esto ha sido sangre, sudor y lágrimas. Millones de peruanos viviendo saludablemente. Doctor TV, edición especial. Estamos orgullosos y queremos seguir haciendo. Programa número 100. Muchas gracias, amigos, nuevamente. Hoy, además de cumplir nuestros 100 programas, es también el Día del Paciente. Por eso me encuentro hoy con un buen amigo, el doctor Juan Villena Vizcarra, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor, bienvenido. Felicitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, doctor TV. Muchísimas gracias. No, en realidad es un placer acompañarlos. Yo creo que celebrar 100 programas es un éxito total. Gracias por su deferencia de venir acá a tocar este tema que en realidad nos sorprendió a nosotros incluso hasta hacer el programa. Tenemos Día del Médico, Día de la Enfermera, Día de la Medicina. Tenemos Día del Cáncer de Mama, Día del Lunar, y no teníamos un Día del Paciente. Así es. Es ahora una realidad. Consideramos que había la necesidad de estrechar la relación médico-paciente. Porque si hay algo que es fundamental es que el paciente y el médico conversen durante la consulta. Que haya un diálogo sereno, tranquilo. Recordar que el médico, si estudió medicina, es porque quiere salir bien. Totalmente de acuerdo. Considero que es probablemente lo fundamental. Tenemos preguntas del público, doctor, si usted nos permite. Claro que sí. Porque vamos a seguir con nuestro formato del programa. Pregúntale al doctor. Llega gracias a Intofarma. Doctor Borda, a consulta, por favor. Adelante, por favor, señora, con su primera pregunta. Dígame usted. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Pensé que era una broma, pero veo que realmente existe el Día del Paciente. Por fin, el año pasado, el Ministerio de Salud estableció a solicitud del Colegio Médico el día 13 de agosto, un día como hoy precisamente, para que se celebre, se celebre, se conmemore, se recuerde el Día del Paciente. ¿Por qué se cogió el 13 de agosto? Pues porque fue la fecha en que nació Daniel Carrión. Daniel Alcides Carrión, un estudiante de medicina que se inoculó, se inoculó, se inyectó una sustancia que tenía en la piel una verruga de un paciente para demostrar que esta verruga era parte de una sola enfermedad que tenía dos formas de presentarse. Algunas personas tenían verrugas, otras hacían una anemia, comían pálidas, anemia muy severa y llegaban a fallecer inclusive. Y se pensaban que eran dos enfermedades distintas. Lo que hizo este estudiante de medicina fue inocularse, inyectarse parte de esta sustancia para demostrar que era una sola enfermedad. Vean el profundo significado que tiene que un estudiante de medicina, un médico, inclusive, llegue a perder la vida buscando solución a una enfermedad. Entonces, esta preocupación por el paciente que tiene este joven estudiante es un ejemplo. Él es actualmente considerado un héroe de la medicina. Y es un doctor maestro. ¿Nos ayuda? Señora, hola, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi pregunta es, doctor, ¿cuáles son las obligaciones de un paciente? Primera obligación, cuidar nuestra propia salud. Claro. Cuidado con lo que comemos, cuidado con lo que hacemos. Es decir, la prudencia es fundamental. Si el médico le dice, no fume, da la impresión que eso quiere decir no fume, pues, ¿no? Entonces, no fume. Obviamente, el médico no puede dar órdenes. Lo que hace es recomendar. Y trata de dar las mejores recomendaciones. El paciente es quien toma la decisión. Y entonces, uno espera que el paciente, por lo menos, escuche del mismo modo que escuchó el médico y tenga claro el concepto. ¿Me está diciendo lo que me está diciendo para cuidar mi salud? ¿O me está diciendo lo que me está diciendo para hacerme daño? Evidentemente, tiene que pensar que el objetivo es curarlo. Es grave que el paciente salga de la consulta y al primer amigo que encuentra o al familiar que está afuera le pregunte, mira, me acaban de recetar esto, ¿qué te parece? Esa pregunta se le hace al propio médico. Porque no tiene ningún sentido. Y luego ir a farmacia y decirle, me han dado esto, podría cambiarme la receta, mejor no vaya al médico. Significa que esta conversación que tiene el paciente con el médico es para ser tomada en cuenta. Y la primera expresión es responsabilidad. Como consejo, sea honesto con su médico. Así es, así es. Tiene que hablar con la verdad. No le esconda las cositas. Sea franco y espere esa misma franqueza de su médico tratado. Amigo, en nuestro programa SIR, con la presencia del decano del Colegio Médico del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la data también. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, amigo. Muchísimas gracias. Como siempre, en un programa especial, les damos tres recomendaciones con las cuales queremos que se vayan haciendo un resumen de este programa. Amigo, siga las instrucciones que le da su médico. Si por alguna razón no está usted de acuerdo, pida una segunda opinión. Los sueños cumplidos. Hay que luchar cada día por cumplir nuestros sueños. Estamos tratando de hacer un trabajo para cumplir algunos sueños de los demás. Estamos orgullosos de ello. Y cada día que nos levantamos en la mañana, vamos a pensar que sí, estamos hacia la misma meta. Haciendo, tratando de hacer feliz a un poco más de gente. El paciente. Hoy, lunes 13 de agosto. Aunque parezca paradójico, es el día del paciente. Es el día que en realidad debería ser de la relación médico-paciente. Porque es así como nosotros vamos a llegar mucho mejor a ustedes, compartiendo este tiempo para lograr ayudarnos. Ya le hemos dicho muchas veces, comparta este consejo con sus amigos y con su familia. La verdad es que esa es la forma para llegar a más personas. No se olvide también de comunicarse con nosotros, como han visto, en todo el Perú. Gracias a nuestra página web www.doctortv.com.pe Les contestaremos todas sus preguntas. Muchísimas gracias, amigos. Orgullosos de seguir acá. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora. Gracias, compañero. Muy amable. Señora. Gracias. Muy bien. Bueno, le agradezco. Muchas gracias. Gracias, señorito. Como está. A ti, otra vez. Encantado. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. A ti. Vamos. ¡Gracias!